Trabajo, Pepeñay, Chía de Basura Son de perro, wey, pero son de perro chido Son de pibulco Nicumbia colombiana La que no hay la congana Monterrey yo llegué pidiendo limón en Cueray Descarce Donde queran, de que se quedaba tirado Y de la nube que andaba Como a 20.000 metros de altura ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo andan? Seguimos en un video más Como conocimos nomás lo de los celotes, carnal Dijimos, vamos a ver segunda parte Para conocer más aquí De la colonia de los cuatro Por lo pronto ya se hambre Yo también yo traigo hambre Unos taquitos, no sé Yo tengo unos taquitos de vapor, unos de barbacha Unos taquitos mañaneros, se puede decir Vamos a comer algo de barrio Algo de barrio que esté hecho Unos de vaporú La gente que nos lleva a otro lado Porque la orden vale como 25 pesos Le pones chorro de repollo Para que llenes Y luego donde te voy a llevar Ahí te ponen cueritos Sacita roja que pica Ahí es matona Cebolla en vinagrada Porque los que no conocen a los cuates Que vienen de otro lado Estos ratos son unas bestias Para la salsa A mí no me da vergüenza Mis raíces de donde vengo Ya conocieron a mi jefe Ahora van a conocer a mi tío ¿A tu tío? Sí, compadre Mi tío es una personalidad de aquí ¿Qué anda, adan? ¿Cómo ando o qué? Bien ¿Qué ando haciendo? A la grande tío o no ¿Cuándo haces o qué? A trabajar, mijo Sí debe ser, tío Siempre vi en pilas Yo siempre vi en pilas, compadre ¿Qué hace? ¿Qué hace, don? ¿Usted? Pues mucho abajo Perpenar y tirar basura Recogiendo cartón Y vendiendo pa'l kilo Y botes y todo Sí, pues como quiera Sale alguito, va Y lo más lo has mandado Y te lo vas a llevar Caliente Es muy bien tendido Todo lo que venga Bienvenido, hermano Sí, bendito Dios El pesito que caiga Claro que sí Bendito bendito, va Igual, sí El chiste es ganárnoslo Claro Honradamente, va Claro que sí Así pa' que la banda Que lo vea el don Chilen los botecitos Y todo, va Aquí ya le gana Acá la gente borracha Que anda en la industrial No, viejito ¿Qué le quiero decir A todos los borrachos, don? No, pues que dejen de tomada Porque no Si no se van a morir Pues sí, va ¿Qué pasa, chiquito? Cuídense Está bien, carnal Mi tío es una personalidad, compadre Yo, la verdad Te voy a decir una cosa Sin temor a equivocarme Es el tío que más quiero, compadre Porque es el tío más raza, güey Y le pides la mano Y te la da, güey Entonces, él no anda con la caca Con culiandería, güey Es de volar ¿Qué onda? Andamos los tendidos como bandidos Sí, pues por eso se fue en corto Porque anda sobre ¿Handa tendido? No, sobre la idea Estamos en la industrial banda Es una de las colonias Más famosas aquí en Monterrey, ¿verdad? Sí, compadre Después de la independencia ¿Sigue la industrial? Es que es de las colonias De más antaño, ¿no? Pues están en el mero centro Sí, compadre Pues vamos en el mero centro de Monterrey Porque creo yo Que mi abuelito también Vive aquí en la industrial Sí, compadre Pero ellos los movieron de la industrial Y creo que se fueron a la Pablo A la Pablo A la Pablo A la Garza ¿Qué hace cuánto estamos hablando, compadre? Igual es rico la barbacoita Sí, compadre Es que usted está apenas de vapor Por el ácido, va Sí, dale, dale No, nos echamos un taquito Sí, compadre De estos, uno pa' acá de quien Dos pa' acá de quien Sí, dos pa' acá de quien Sí, dos pa' acá de quien ¿Qué onda, don? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Yamero o qué? Ah, él va ¿De qué? ¿Cuántos los de gato? Ah, no es cierto Son de perro, güey Pero son de perro chido No, son de pitbull, compadre No, 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 no Rottweiler o San Bernardo, güey Échenos ¿Cuántos quieres? Tres, güey, compadre Tres ¿Tres taquitos? Pero siempre te comes diez, güey ¿Por qué no más tres? Es que Es que hoy estás normalito, compadre Tengo el ácido úrico a todo lo que da Ay, güey Por eso Y hay de cuenta que Con esto se te borra, güey Está el ácido úrico, güey Qué rico ¿Cuántos quieres tú, Ricky? Dos Dos, pone Dos a mí Dos al cuate Dos al otro cuate Tres al otro cuate Y dos para el que está grabando Para almorzar Para almorzar, tranquilo Aquí en Coma también es el que graba, compadre Sí ¿De qué son esos donde Que se le hice el cachete o así? Este es mixto, carna Es mixto Sí, ya Ya es un poquito tarde Si no, siempre hay de todo Sí, antes de que tengo, güey ¿Sabes la diferencia de aquí? Que te ponen tortilla grande, carna Mira Tortilla grande La amarilla y la blanca Mira Ándale Mira No la tortitilla Ay, doble Doble ¿Copia? Marre ¿De dónde viene el carnal? De Nicaragua, papá ¿De dónde? De Nicaragua ¿De Nicaragua? ¿Vienen a jalar o qué? Sí, a trabajar Pero ahorita no damos nada, hermano No tenemos ni ventas Pero van a quedar aquí o van a ir para el otro lado A ir a un 10 o un 10 Cuando Dios, ¿me entiendes? Si aquí los va bien, aquí los quedamos, hermano ¿Me entiendes? Dios bendiga, ahora que Dios los bendiga Sí, aquí andamos como yo Dios de los pague, oiga Sí, dicenle ganas Manten saludos a la banda de Nicaragua Un saludo ahí a toda la raza de Nicaragua ¿Me entiendes? ¿Verdad? A los de Guayaquil Hay que Dios los bendiga A los hermanos mexicanos Que son bien buenas personas Y el que está grabando, ¿se los va a comer a qué horas o qué? Ojito, ahorita se los come ¿Sí te los comes, da? Todos, todos Ay, hasta crudos Ay, jajón Este va a carnal, para que te los chingues Acérquete, acérquete, acérquete Es el barrio Mira nada más, papá Ay, ok Está mordidito, ya saben Como el niño del Oxxo Si esa se la está comiendo ahorita un morrido de 8 años, de 10 años La morrida está bien emocionada también con ustedes ¿De qué lado, mira? Eche una coquilla Échale unas cocas Que nos dé gordo Está picozona ¿Cuántas? ¿Cuatro? ¿Coca? No, pues dame Manita Bien, jalecillo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Yo, Dylan Dylan Pero trabaja aquí, compa Y no creas que los flotan Para que la gente no piense que los floten No, es Trabaja gustosamente aquí el niño Yo ahorita le como en falta la coquita Ay Májita, nos vamos a echar un taco Ahorita regresamos Cuídense, machín Eh, carnal Ahorita estuvieron bien bañados los taquitos, carnal Y en el caparrotaje picosa Sí, pasa ahí sí me da más rico Carnal, ¿dónde te ubicas? Para que sepa la banda Estamos aquí en Pedro Celestino Negrete Y Villagran, carnal Pedro Celestino Pedro Celestino Negrete Aquí en la industrial Ya está Estuvieron bien ricos, carnal Puro cota rarita lo de cacada Pero también sabrosos los tacos Así como me gustan Carnalillo, saludos a la banda Saludos a todo Payato, Veracruz Y saludos a mi abuela Que está ya Enferma Ah, sí, saluditos Para tu abuelita, ¿cómo se llama? Mi abuela se llama Misaela Misaela Saludos para doña Misaela Que anda el muchacho Bien trabajador Ahorita que No estamos en clase sabadito Pues a echarle va Para que salga para las maquis Ajá Ya está Cuídense mucho, don Bendiciones Estamos, carnal Trucha Acá ya he entendido al niño, compadre Yo también andaba así de morrido Me quedó un huequito Ahorita si hace Ahorita buscamos a ver Qué más hace A ver, te vas terminando De comer ocho órdenes Ay, perdón Comí dos taquitos Sí, dos taquitos Porque vamos a andar probando Cosas aquí del barrio Del barrio Los cuatro nos están enseñando Su barrio Qué es lo que vienen A botanear ellos Y todo, ¿verdad? Yo traje con un personaje, compadre Que es el Sonic ¿El Sonic? El Sonic, compadre Bien entendido Como bandido de Sonic Como siempre Guarda los dólares Para que no se los vean Sí, porque no Esos vatos de aquí en Corto Echame una orden Soltida, Sonic ¿Cómo van a ver, Sonic? Súper bien, compadre Súper bien Súper bien, carnal Ya, compadre Tus toaditos Y la carnal Úrsula ¿De qué son, Sonic? De cebrada, papa, frijol Y chicharrón, compadre Ay, bebé Soltiditos Chá, a mí también es una surtida Para darle Pero de madera No, no, no Sí, dale cuenta Agárralo ahí A ver, perro Papito y frijol, compadre Tres y tres Papito y frijol, hermano ¿Qué onda? ¿Qué dice o qué? Las antenas de viñito Para detectar Un gordito ¿Dónde va? Callense los tacos ¿Dónde van? Hacer ejercicio No creo Hacer ejercicio No creo No, deportista Ya se la sabe La joven va a correr Pero por las tortas Claro, perrillas Cuídense ¿Cuántos años Vendiendo aquí, Sonic? 14 nomás, compadre 14 años vendiendo ¿Dónde va, compadre? Echelos 14 añitos 14 añitos Robando gente Sí Aparte, aparte Si se deja ya, ¿qué? Pues sí, ya sé Está bien Hay que probarlo A ver que te voy a dejar De este lado Para echarle el ropellito Echale pastura Compadre Los chavos de Japón Es que Nos puede llegar Un chorro, compadre De verdura Que vos gratis Sí Hombre, cállate Llenas porque llenas, perro Ahorita si me puedes echar Tres kilos Para llevar de verdura Una vez, compadre ¿Está picosa? Echale, echale, echale Esto está más acá, ¿no? Echale, aquella Es como de Es como de Aquí quiere Es que ustedes No, ni les creo Ustedes son unas bestias Para la salsa, perro No Hombre, que te confío en ti Güey, tu cara, perro Dime que rico, güey Te pico yo, güey Mami, ustedes se pasan de lanza No pica nada, yo no soy maricón ¿Qué onda, compadre, señor? Déjale, güey ¿Qué onda, compadre, señor? ¿Qué onda, compadre, señor? Y grabando y Dejale, grabando mamadas, güey No, está bien Compadre, el Sony Es un personajazo, compadre De aquí de la industria No, compadre, compadre Conocidísimo por toda la banda, compadre Ese, carmada ¿Qué puedes? El Sony ¿Qué te digo? Toda la banda lo conoce, güey ¿Lo habían sacado, Sony? O sea, es que somos de aquí De la colonia, güey No, pues sí, cómo no ¿Cuántos años dices que tienes aquí vendiendo? Catorce años Catorce Sí, catorce Compadre, Sony ya se hizo rico, compadre Puedo puesto un local Pero a él le gusta el barrio, compadre No, a mí, yo, la raza, la raza siempre Los barrios, siempre es la raza, los barrios ¿Qué es lo chido, hermano? Se atrofía clan taquero Ay, perrillo ¿Qué es lo chido, hermano, el barrio? Pues sí, no sé Salimos de aquí Pues mis carreres se fueron de aquí Y vuelven a tachar aquí Ya vendían unas pinches casas O sea, aquí es la vida de coctú Está todo en corto, sí, cierto Ya uno está acostumbrado a la vida del centro Uno se va Sacas lo que hacen con la vida y se va Pero vuelven acá donde mismo Los hijos de Sony, compadre Dicen, no, es que mamá No, no, es que el barrio No, ¿qué? Dejar el barrio No, vuelve uno, güey, el chido Los hijos de Sony, compadre Son amigos míos ¿Y tú no estuvo en la escuela con ellos? Yo, los dos Los dos Son luego para la moneda La moneda y Melisa No sé ¿Un coco o no? Los cuatro de este vato aquí tengo una era No, está muy helada, güey Sí, la acabo de traer, no está muy helada No, me calmo la otra Sí, ya está ¿Te pico, tío, güey? No, pero quiero coquita Te voy a traerla ya No, ahorita Si quieres tú coca, dame, mamá Sí, güey ¿Tú? ¿Te pido unos tacos? No, calmado El camarógrafo ya cabreo, ya no quiso coca Se quedó uno, no, güey No, 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 era de nosotros No, 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 no esta bueno el arte culinario aqui del barrio por favor por ejemplo aqui en esta calle todos los camiones que vienen de aca para aca de alla se sacan la vuelta y pasan por la casa te imaginas cuanta gente viene aqui a comer todos los choferes descargan alla y vienen a comer si wey la neta estaba aqui lavadito de los autobuses aqui llegaba toda la banda aqui era un lavado de los autobuses pero ya lo quitaron porque no se porque se les cumplio el contrato parece que de 20 años y parece que asi se les cumplio ya lo acabo seguimos aqui con el sonic yo nos estaba platicando el sonic le andaba comentando que yo me acuerdo que en casa victoria se paraba un trailer de lotes y ahi vendian y descargaban los de basteguas soning de hecho aqui ya se cuenta que como ellos fueron los pioneros los pioneros de la venta de lotes wey una pinche raza machine años que tienen ahi wey aqui llegaban trailer completitos wey llenos repleto de lotes wey y de hecho son los mejores elotes wey aqui aqui viene toda la gente de diferentes municipios wey es lo que esta comentando a el de diferentes municipios aqui llegan wey te digo aqui vienen los lotes de pompo aqui venian los galaxia aqui vienen todos los lotes los buenos aqui vendian los vas a comprar a sortirse aqui elote si porque pues es el mejor elote que se vende aqui en la region wey y como cambian las cosas wey porque ahorita los trailers ya llegan al mercado estrella si y de ahi y de ahi empiezan a distribuir a camionetas chiquitas y una si pero antes era diferente aqui llegaban los trailers aqui aqui se descargaban mira aqui se van para los mercados y todo wey si pues llega el vendedor ambulante llega el vendedor de local wey llega toda la gente es lo que digo que a ese dedica mi jefe a transportar el lote el mercado estrella para ellos y ellos lo venden alla se me hace que los mejores lugares que son locales tambien area centro digase este son los que surten aqui tambien si la purisima todos ellos tambien vienen a sortir aqui mismo la purisima galaxia si aqui y no mas a dejarme el chizo ni que todos vienen a comprar tambien la materia prima con bobo si aqui vienen todos sin temor a equivocarme me atrevo a decir que la gente ya se ve como echar aqui encima me queda frijol y chicharron ya no mas pues si dos de frijol y dos de chicharron ya esta jefe compadre aunque la gente me lo echo encima me atrevo a decir que el mejor elote esta aqui en el coel industrial compadre esta aqui en el coel industrial toda la gente viene desde lejos oye el vato que nos vemos alla que viene desde via del arco compadre via del arco esta lejisimo de aqui compadre por eso no voy a mi casa a verla compadre bien facil de todos los municipios vienen aqui wey dígase salinas victoria dígase pesqueria todos vienen aqui yo de hecho yo no conocia yo te dije que queria venir aca porque a mi mi suegro le dije quiero unos elotes me dijo vamos aca porque caso donde estan los mejores elotes si y de ahi supe y a mi ya me entro la curiosidad de venir a a conocer wey si pero si aqui es donde esta el mejor elote y los mejores tacos se va poder ganar se me hace que si no lo digo yo lo dice la gente mires un refresco compadre esta ubicado en calzada victoria en la esquina de calzada victoria en la esquina de calzada victoria digo de villagran y perros destino negrete que no me confundi pero es perros destino negrete y villagran en la esquina en frente de combo en frente de la tienda reconocidisima del bobo la de bobo es la tienda de rayados de rayados es bien rayado el vato este tiene ahi su museito ahi no estamos malon un gusto conocerte y aqui andamos de rato te vuelvo a caer a echarnos unos taquitos mandale saludos a la bandita para la familia becerra para la familia becerra para la familia becerra eh compadre es cadena de tacos compadre tambien todo de tacos ya esta mi sony sony mando el rol bandita aqui en la colonia industrial en la colonia de los cuates en su barrio mira pues aqui tambien pasan todos los camiones vea carmen esta mi yendo aqui pasando y se van para la central si de aqui esta todo el movimiento para la entrada es la entrada compadre hey que tal aqui cuantos ustedes cuantos tienen viviendo compadre ya tenemos aqui pues esta mi vida compadre yo tengo 30 años viviendo aqui pues esta mi vida y tus papas hace cuanto aqui nacieron compadre el morri compadre es el hijo del mejor barbero de monta de aquí compadre el es el hijo del mejor barbero de monta algo que es cierto yernal tu papas el mejor barbero si jajaja jajaja a ver voy a esta ira a ver voy a esta ira como que andas haciendo doñita y baila y baila venga que andas haciendo? yo? si nada a donde vas? va a la tienda compadre para hacer comer ah que va a hacer? que se va a preparar? una sopita es lo unico que tenemos bendito dios bendito dios ay 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 Ay, mamá, la vamos porrío. Eh, pues aquí andamos echándole ganas, la banda no sé, güey, está andando sobre el jale, sobre la idea. Que ando bien suelto de la salsa, compare. No me pico, pero como que te suelta el moco. ¿Qué dice, don? Eh. ¿Qué ando haciendo? Compare, él le dio a otro tío. ¿Otro tío? A ver, venga, venga, venga. Aquí todos somos familia, compare. Sí. ¿Qué es tío de los cuates? Sí. ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué anda haciendo? ¿Anda vendiendo bolsas? No, ando trabajando. ¿Vende esas cosas? No, las compré, ando... Ah, ok. Fui a un flete y luego ya vine a... Ah. Para comprar esto, porque lo ocupo. Ah, ¿cuántas se les dieron tan bonitas? Estas son... Dos por cien. Ah, sí, dos por cien, ¿dónde? Eh, pues compran el ayoguín. Ya sé, va, están muy bien. Pero uno, pero acá, tío, tiene cuatro cabezas, lo que... Ah, para mí me da gusto, güey. Es una, es una para la patita así, una para el brazo, una para la almohada. ¿Y la otra? Para la muerrita, güey. A ver, es que las pones dos en los pies para tenerlas en alta. Ah, eso es cierto. Es un tip. ¿También tiene ácido úrico usted? No, tengo azúcar. Ah, compre, ese... Pues está bien, pongo una dulcería. Sí, pero se prepara un café en dulce para el leo. Ah, está bien. ¿Cómo se llama? Agustín. ¿Cedillo también? También Cedillo. Ah, está bien. Ah, pues mamalonda, qué chido. Es el papá de ellos. Sí, pues es su tío. Pues ellos también, también hace, va. Sí. ¿Qué vamos? ¿Ya está, don Cedillo? Eh, perrío, pues tienen toda su familia aquí, va. Pues vale. Gracias a Dios contamos con ese privilegio, compre, de contar con nuestra familia aquí, toda reunida y toda reunida. Qué chido, carnal. Mi familia, junta, compre. Gracias a Dios, ni uno se nos ha ido. No, bendito Dios. ¿Cómo estamos, compadito? Aquí estamos todos echándole ganas, ¿verdad, hermano? Así es, compre. Así es, eh. ¿Y qué tal se pone aquí el ambiente? Se hacen los bailecitos y todo, todavía, ya. Todavía, compadre. Eso es de barrio. Ajá. Ahí en el medio rincón, compadre. Ahí hacen bailes. Ajá. Hombre, se ponen bien perro, compadre. Se pone chido. Sí, toda la gente bailando aquí es como una música colombiana. Ya. Allá en otros estados, va, porque se escucha música diferente, pero aquí es la colombiana. Ey, luego ustedes tienen todo el ambiente aquí, va, carnal. Sí, compadre. Toda la gente nos conoce, compadre. Tenemos todo el ambiente y todo el del mar aquí. Sí, gracias a Dios. Bendito Dios. Nada, sí, los cuates son otro rollo para la bailada. Para los que no han visto los cuates, ahí andan videos en YouTube y chequenlos cómo bailan. Sí, ahí les ponen las partilas porque no den mucho amor. Miren, compadre. Ah, perro. Ahí lleva la carne para los tacos, compadre. Sí. ¿Venden taquitos o qué? Tortas también. ¿Tortas de qué? Eh, pues ahí en Villagrand y Colón. Ahí fueron todos. Ahí fuimos a grabar, todos. Nos fuimos, compadre, a grabar. Sí, yo. ¿Dónde es Villagrand, compadre? Ah, no, se me fue, compadre. Ah, pero estamos bien. Eh, espérate. Eh, ahí los espero cuando quieran que hagas. Sí, compadre. Ya está, compadre, ya dijo. ¿Qué onda? Ah, compadre, qué bien. Mira, mira. Este es el del elotencio, anda. Ah, sí, compadre. Ya viene por los elotitos, da, pero. Ya viene por los elotitos, papá. ¿Ya surtiste o qué? Apenas voy. Apenas. Para que veas, compadre, que no miento, que los mejores eloteros vienen a surtir aquí, compadre. Ya sabes. Hay para que nos sigan ahí en el elotencio, ahí denle like a la página. Sobre, ya dijo, carnal. Échale, porque estás parando el tráfico. Ya, Sam. ¿Qué andan haciendo? Pues aquí nomás estamos mirando, estamos mirando, a ver qué andan haciendo. Ah, pues dije, nomás ahí con el chismecito en el tar. No, ya, chicos, de tarde, no, ya, 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 ya. Está en su casa. Claro que sí. ¿Qué dice el qué? ¿Cuántos años viviendo aquí, don? Yo tengo más de 40 y tantos, casi 60. Bueno, tengo 60 años aquí, pero aquí tengo 40 y tantos. Sí, ¿de dónde es usted? De San Luis. ¿De San Luis? Ah, ¿de qué parte de San Luis? De Corcovada, San Luis, porque sí. ¿Cómo? Corcovada. Corcovada, San. Mándale saludos a toda la banda de allá. Ah, me gusta saludos a toda mi gente del rancho. Ay, si me ven, echenme un de acá también. No, nomás de aquí para allá. ¿Le pedí una llamada, va? Un pedo, le pedí un pedo. No, para que, pues, qué. ¿Le pedí a ponerlo? No, allá está, está bien manito, allá en los cientos. Sí, ya sé, don. ¿Ellos quiénes son? Ellos son mi hija y mi yerno. ¿Y su yerno? ¿Si él le quiere el yerno? No, 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 pues. Ya queda, ya me lo gane, ya queda. Pues ya, ¿qué es? Yo animo a quitársela. ¿Ya patrocinadores oficiales con la cola? No, no. Patrocinadores oficiales. Dice, ¿qué animo a quitarla? Ya tienen tres hijos, güey. No, no, me acuerdo. Ya tienen un chingo de hijas. Mis nietos. ¿Cuántos tienen? No, no, él no, pero ellos sí. ¿Cuántos tienen? Yo tengo cuatro. ¿Qué nietos? ¿Qué nietos tiene mis nietos? ¿Qué tiene mis nietos? Mis nietos tengo 35 nietos ya. Mis nietos. ¿Cómo mi hijo que se llamaba? ¿Se me fue la onda? Antonio Cantús. Don Antonio. Ah, como mi suegro. Sí, yo tengo 78 años. Nada más que no toma, compadre. Él nada más toma una vez al año. Sí, hombre. Sí, David. Sí. Sí. Nada más que te pregunten. Sí. Me llamó a decir un anillo, compadre. Mira, una caleta de soldar. Ah, ¿es soldador o qué? Acérquelo para que lo vean. Si no es soldador, pues dame nuestro anillo. Acérquete, acérquete. Para que lo vean, mira. El anillito, ¿sí se ve? Cerca, cerca, para que se vea machiendo. Ese anillo, ese anillo, cuando morrió, le pone el gorro y lo coconea. Ah, no, pero cuál es ya no hay. Edon, ¿y lo gusta? ¿Nietos? ¿Nos nietos lo coquean uno? Ah, no, no, casi no. No es el yerno. Me dio el yerno. Coquelo. Yo llegué aquí, a Monterrey, yo llegué pidiendo limón en Cueray Descarce, donde que era, me dejaba tirado, porque no había trabajo en ese tiempo. Tenía 17 años. Y no, yo iba a pedir trabajo, me decían, no, hombre, si no hay para la gente grande, menos para ti, si no hay para la gente, no, no hay trabajo. Y no había trabajo en el 68. Sí, estaba en el silomba. No, y yo le decía, bueno, regáleme un cartoncito de esos, del cartón. Y yo decía, ¿para qué? No, no, pero ellos creían que era para acostarme, yo, pero donde que era, donde que era, me quedaba, para mí todo Monterrey era mío, donde me quedaba, ahí, ahí. Y no, era para ponerme uno de acá y otro de acá, porque andaba contado de fuera. Y ahorita, encadenado, ni yo, y chamarote de piel. Pero ya con el tiempo, es que ya empecé a trabajar y ya empecé yo a hacer mi vida. El trabajo es todo, el trabajo es todo. Ah, sí, no, 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 ya viendo el trabajo, pues ya de ahí es todo. Y si es bonito comprobado que dinero hay, dicen que ponerte a jalar. Dicen que no le pedo dinero, nada más ponme para hacerlo, yo lo hago. No, 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 pues sí, es cierto. Y no hay como jalar, va. Ah, claro. ¿Qué le dicen los chavos que quieren que su papá les dé todo y están ahí de huevones? No, no, que no sean huevones, que le chinguen, pues, para eso, viene uno a nacer para echarle, porque viene su familia y también van a querer que los mantenguen, y no, 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 que le jodan. Ah, pero muchos huerqueos que son buenos para ser hijos también. Ah, no, ahorita nomás en eso están. Sí. Y luego mucho pelado que nomás grabando videos y no se queda. No, pero esto es para que lo conozca otra gente. No, 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 no. Este que yo soy guabón acá grabando videos, pero todo el día tengo que trabajar bien temprano. No, 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 no. Todo el día lo veo. Como quiera le hace uno en la lucha, pues, No hay que tenerse uno a otra gente, uno mismo. Así es. ¿Qué música le gusta? Yo, de todas. ¿Pero cuáles son las fuertes? Los que dicen, ah, estos me gustan de un buen. No, hombre, si te pusiera. Échate una vuelta en diciembre, compadre, para que le vas a patear en el rincón. Vámonos, vámonos, vámonos. No, pero dígame una, porque no las puedo poner en internet. No las puedo poner las canciones porque nos frega YouTube. Sí, yo también. ¿Pero quién le gusta? No, a mí de todas. Pero uno, dígame, uno, invasores, cadetes. No, de todas, de todas. Y guapangos. Ay, cante, cante. Vamos a aventarnos una canción. ¿Cuál nos aventamos? Pero si la de esta, porque nos frega YouTube, no podemos poner la música. No la puedo poner. No, hombre, si vieras cómo canta Antonio. ¿Pero cuál? ¿Cuál canta? De todos, de José Alfredo, de José Alfredo, de Cornelio Reino. Adelante, Cornelio. Me caí de la nube. Me caí de la nube. Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura. Por poquito y que pierdo la vida. Esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada. Solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perfura que en mi cara me supo engañarme. Y me puse... Ay, respeto. Déjenme darle un abrazo. Igualmente. Te beso, Yogi. Suerte que yo no salude. Beso nomás a Lalo Mora. Sí, beso nomás a Lalo Mora. ¿Dónde sabe una de los invasores? No, hombre. Es de muchas. Pasaste a mi lado. Es de Pedro Infante. ¿Quién se la sabe? No, no, de todas, pero pues no. No, no me tiran la cantina nomás. No, no me tiran la cantina nomás. Después de tantas noches. De tantas sufrimientos. Por no saber de ti. No, no, no. Mucho gusto. No, ya me dieron ganas. Un cafecito, don Antonio. Mejor. No, ya me laventé también. Un chocolate y un champú. Un gusto conocerlo. No, no, no. Qué bonito que todo esto salga. Para que se den cuenta de muchas cosas. Sí, que aquí estamos. Aquí es lo que debemos de hacer. Que aquí estamos en la pura mierda. Aquí ya. Ya sé. Es la verdad. No le digas a los cuates, don. Todo eso está tapado. Está todo tapado. Todo tapado. Todo esto ya. Esperemos que vengan y limpien pronto. Ya tienen más de tres años con eso. Que están tapados y no han venido. Ya sé. Sí, no, no sé. Es una cochinada. No, sí, ni falla. Ya estamos, don Antonio. Mucho gusto conocernos. Que Dios los ayude. Ya echenle yernos. Que se pueden. Muchas gracias. Que los vean todos por allá también. Exacto. Que contamos nomás a nosotros. Y Tombelefer el yerno. Que no se está haciendo. No, no, no. Que le calimean. Y desde ahí. Nos vemos. Cuídense mucho. Bandita. Pues es la racita que se encuentra en el barrio. Una raza. Sí, compadre. Bañada, carnal. Es un barrio. Trabajadores, artistas y de todo el pedo hay de aquí. Sí, mi respeto es para... Y en esta colonia tan humilde nos pusieron un cine, compadre. Ah, mira. Bien fresata, bien barrio. Y un pro moda. Y acá ya viene acá, va, carnal. No. Esa es mención para nada. Para dar a todos en Népolis. Si quieres. Hogdog de perdido. Ya se va, que nos den el combo míos. El combo míos. Ya, ya está, bandita. Como cuates. Anduvimos aquí en la colera industrial. Ya conocieron el barrio de los cuates. El chiste era que conocieron un poco más de los cuates. Para que vean de dónde vienen. Todo lo que son. Y lo que traen de toda su vida, hermanos. Toda la humildad, compadre, del mundo. Y pues aquí andamos, raza. Damos mucho pinche amor. Y esto es mi barrio. Y de aquí salimos, compadre. Somos 100% humildes. Los panteros son bien humildes. Venimos del barrio, compadre. Somos de barrio. Porque también tú vienes de un barrio humilde. Es correcto. Nosotros somos de barrio. No naciste como yo. No creciste como yo. Soy de barrio. De ario. En los contrarios. En el vecindario. Ya está, banda. Bendiciones. Y los seguimos. Compadre. Que me sigan a mí como Alex Pantera con doble A al final en Instagram. Y los gemelos Pantera en Facebook. Que para que nos den mucho amor. Omar Pantera. Omar Pantera con doble A al final en Instagram. Y los gemelos Pantera. Y siguen también la página de la invasión de vegan fashion. Que es la matriz de todo este pedo, compadre. Es correcto. Todos somos. Acuérdate que si el peso de la invasión son 30 kilos. Son parte de la invasión. Es correcto. Y esperen pronto el canal de los cuates. En los mejores bailes. En las mejores fiestas. Sacando los pasos prohibidos. ¿Verdad? A huevo. Esa va a llamar, compadre. Los gemelos Pantera. Ahí lo tengo ya. Ahí me siguen como Yoya Bundis. En todas las redes sociales. Facebook. TikTok. Youtube. OnlyFans. Tinder. Es cierto mi amor. No te creas el show. Porque no me hice reallar. Cuídense mucho banda. Bendiciones. Sobres.